El absinciem homeopático es un remedio utilizado en la homeopatía con el propósito de abordar una amplia gama de síntomas mentales, generales y particulares. La homeopatía se basa en el principio de similitud, que sostiene que una sustancia capaz de producir síntomas similares a los que se presentan en la enfermedad puede tratar eficazmente esos mismos síntomas. A continuación, ofreceré una descripción detallada y extensa de los síntomas asociados al absinciem homeopático. Síntomas mentales. Agitación mental intensa y constante, con una actividad mental desbordante y una sensación de inquietud incontrolable. Confusión y desorientación marcadas, con dificultad para enfocar la atención y procesar la información de manera adecuada. Ilusiones y alucinaciones que distorsionan la percepción de la realidad, como la aparición de objetos o sonidos inexistentes. Ansiedad y miedo abrumadores, que se manifiestan de manera desproporcionada y sin una causa evidente. Irritabilidad extrema y constante, con reacciones exageradas ante cualquier estímulo o situación. Estados de confusión y desorientación extrema, donde la persona puede tener dificultades para reconocer a las personas y lugares familiares. Sensación de desconexión y falta de contacto con la realidad, como si estuviera viviendo en un mundo paralelo. Cambios de humor bruscos e impredecibles, alternando entre periodos de euforia y depresión profunda. Tendencia a la irritabilidad extrema y explosiones de ira sin motivo aparente. Inestabilidad emocional, con llanto o risa descontrolada sin razón específica. Sensación de desesperación y desesperanza, con una pérdida de interés en la vida y en actividades que antes eran placenteras. Pensamientos obsesivos y recurrentes, que pueden generar ansiedad y dificultades para concentrarse en tareas cotidianas. Impulsos autodestructivos o pensamientos suicidas, que requieren atención y apoyo profesional urgente. Sensación de alienación y desconexión emocional de los demás, dificultando la interacción social y las relaciones personales. Irracionalidad y comportamiento impulsivo, con acciones o decisiones sin considerar las consecuencias. Sensación de estar fuera de control y de no poder manejar las responsabilidades diarias. Pesadillas y sueños perturbadores, que pueden generar ansiedad y dificultades para descansar adecuadamente. Sensación de estar atrapado en pensamientos negativos y recurrentes, sin poder escapar de ellos. Sensibilidad emocional extrema, con tendencia a llorar fácilmente o experimentar cambios de humor repentinos. SÍNTOMAS GENERALES Temblores y convulsiones involuntarios y descontrolados, que afectan diversas partes del cuerpo y en algunos casos se acompañan de convulsiones. Sensación generalizada de debilidad física y agotamiento, incluso sin haber realizado esfuerzo físico significativo. Aumento de la sensibilidad a estímulos externos, como la luz, el ruido u otros factores sensoriales. Temblores y sacudidas en todo el cuerpo, acompañados de una sensación de debilidad muscular. Fatiga persistente y sensación de agotamiento, incluso después de periodos de descanso adecuados. Sensibilidad aumentada a la temperatura, con una mayor susceptibilidad a sentir frío o calor extremo. Aumento de la sensibilidad al tacto, donde el contacto físico leve puede resultar incómodo o doloroso. Agravación de los síntomas en ambientes ruidosos o caóticos, con una mayor dificultad para tolerar estímulos externos. Fatiga mental intensa, con dificultad para concentrarse y falta de claridad mental. Sensación de opresión en el pecho, como si se estuviera apretando el corazón. Dolores musculares y articulares, que pueden ser agudos o crónicos. Fatiga mental intensa después de un esfuerzo intelectual prolongado. Sensación de falta de vitalidad y entusiasmo por la vida. Síntomas particulares. Dolores de cabeza intensos, pulsátiles y palpitantes, localizados principalmente en la región frontal o temporal. Problemas digestivos como náuseas, vómitos y una sensación de ardor que afecta el estómago. Trastornos del sueño que dificultan conciliar el sueño debido a la agitación mental constante, acompañados de sueños vívidos y perturbadores. Alteraciones visuales, como visión borrosa o la percepción de luces intermitentes. Dificultades en la coordinación motora, con movimientos torpes y falta de equilibrio. Problemas en el habla, con dificultad para encontrar las palabras adecuadas o para articular con claridad. Dolores y molestias en el abdomen, que pueden ser punzantes o retortijones. Aumento de la sed y sequedad en la boca y garganta. Sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar adecuadamente. Mareos y vértigo, con una sensación de que todo gira alrededor. Problemas de equilibrio y coordinación, lo que puede llevar a tropezones frecuentes o dificultad para mantenerse en posición vertical. Dolor en las articulaciones, especialmente en las muñecas y los tobillos, que puede ser agudo o de tipo inflamatorio. Cambios en la piel, como erupciones cutáneas o sensibilidad excesiva a los productos químicos y al sol. Problemas respiratorios, como tos seca y dificultad para respirar profundamente. Dolor de espalda, especialmente en la zona lumbar, con sensación de rigidez y restricción en los movimientos. Cambios en los patrones de apetito y digestión, con pérdida o aumento de peso sin razón aparente. Dificultad para conciliar el sueño o mantener un sueño reparador, con frecuentes despertares durante la noche.